Una noche más, en blanco, sin dormir, tu sombra en la pared, la mente se me va en ti. Quisiera volar, hacia la luz, ir más allá, donde estás tú, lejos del mar, y la ciudad. Besa el azul, por donde tú vas, por donde tú vas. Otra noche sin dormir, revuelta sin parar. ¿Yo qué voy a hacer? Me quedaría por poder volar, quisiera volar, hacia la luz. Ir más allá, donde estás tú, lejos del mar, y la ciudad. Besa el azul, por donde tú vas, por donde tú vas. Quisiera volar, quisiera volar. Quisiera volar, quisiera volar, hacia la luz. Quisiera volar, ir más allá, donde estás tú, lejos del mar, y la ciudad. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? Otra noche sin dormir Otra noche sin dormir Otra noche sin dormir